Me vacuné cuando estaba embarazada de ella y también me dio un poco de apuro. A pesar de los nervios, confió en los expertos y se vacunó contra el COVID-19. Pero cuando de inmunizar a su bebé se trata, esta madre dice tener sentimientos encontrados. ¿Qué es lo que te hace dudar? Bueno, lo de siempre, que como es una vacuna tan nueva, que nadie sabe, que es lo típico. Pero bueno, al final hemos visto que tampoco ha pasado nada, o sea que supongo que sí que la vacunaría. Como con nosotros, cuando nos tuvimos que vacunar, lo que recomiendan los pediatras será lo mejor. Muy pronto, los más pequeñitos podrán también tener acceso a la vacuna de Pfizer, que hoy solicitó la autorización de la FDA para ofrecer dos dosis a niños de entre seis meses y cinco años de edad. Es una noticia fenomenal, la hemos estado esperando con ansias. Como pediatra, la doctora Bracho celebra la noticia. La ola de contagios provocada por Omicron trajo los niveles de hospitalización infantil más altos de toda la pandemia. La verdad es que es una lotería, la mayoría de los niños se recuperan, pero hay niños que lastimosamente se complican, terminan en emergencias, terminan siendo hospitalizados y muy pocos, pero sí ha sucedido, fallecen. Según los estudios de Pfizer, la respuesta inmune en niños de entre dos y cuatro años fue menos robusta de lo esperada, por lo que se estima que eventualmente el régimen completo de vacunación incluirá tres inyecciones. Da miedo. Desafortunadamente, la desinformación ha generado desconfianza. Ahorita, como está en los principios de todo esto, como que yo como padre no lo haría. Primero, les quiero decir que los entiendo. Mi propio bebé va a cumplir los seis mesesitos en marzo y yo también como madre estoy viendo estos datos con lupa. Lo que sí quiero pedirles, por favor, es que hablen con sus pediatras, hablen con la gente que de verdad tiene credenciales. Si los expertos así lo determinan, la luz verde podrá llegar tan pronto como a finales de febrero, otorgando protección a unos 19 millones de niños y niñas en los Estados Unidos. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.